Buenas tardes para todos aquellos que nos estáis viendo desde España y buenos días para todos aquellos que va desde América. Bienvenidos a la presentación del nuevo libro de la Fundación, el hidrógeno, un vector energético, una de la economía desprestada que está disponible y de hoy en Europa. El libro ha sido elaborado por seis autores del Instituto de Investigación y Energía de Cataluña, el IREC, al que nos gustaría citar. A Teresa Andreu, Cocton García, Jordi Guilera, Albert Tarancón, Marc Torrell y Juan Ramón Morante, quien además ha realizado las labores de coordinación. A todos ellos, muchísimas gracias por el esfuerzo realizado, tanto a ellos como a otros colaboradores que hayan podido participar porque finalmente el documento es de una calidad excelente. Bueno, sin duda alguna el hidrógeno es un tema que está creando gran interés y expectación y una prueba de ello es el nivel de registros que tenemos para esta webinar, que ha superado las 700 personas. Desde el punto de vista logístico sí que indicar que la duración de la webinar será de unos 45-50 minutos, con una primera presentación por parte de Albert Tarancón y Juan Ramón Morante, dos de los autores que tenemos la fortuna que estén con nosotros para hacer la presentación. Y posteriormente habrá unos 20 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos para el debate, con preguntas que pueden realizar a través de la plataforma, como está habilitada en la parte inferior de las pantallas. Bueno, antes de hacer la palabra a los ponentes, sí que quisiera introducir un poco el tema desde el punto de vista, y desde el punto de vista de la Fundación, ¿Por qué hemos decidido impulsar un estudio como este? Europa está inmersa ahora mismo en un proceso con objetivos muy ambiciosos en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que nos llevan al 2050 a tener unas emisiones netas nulas, con unos objetivos intermedios cada vez más activos, y en continua revisión como está actualmente. Estos objetivos, no lo olvidemos, forman parte de una tarea, digamos, más trascendente como tal, contra el cambio climático. Precisamente hace una semana la Fundación tuvo también otro documento de bajo futuro del cambio climático, bases científicas y cuestiones a debate, que pretende explicar y poner claramente, bueno, cuáles son las causas, los efectos del cambio climático, y la necesidad que efectivamente tenemos de actuar y de, probablemente, cambiar hasta nuestros modos de vida. Les aconsejo, generalmente, la lectura porque da una visión global del reto al que nos estamos enfrentando muy cómodos. Bueno, es aquí, en esta lucha contra el cambio climático, donde se enmarca el European Green Deal, presentado a finales del año 2019 por la Unión Europea, y específicamente estos objetivos de emisiones netas nulas al 2050, y donde se enmarca también la estrategia de descarbonización a largo plazo que ha sido publicada por el Gobierno español hace dos días. Bueno, para lograr estos objetivos de emisiones nulas de una manera eficiente y, además, teniendo en cuenta al ciudadano y poniendo su bienestar en el centro, es necesaria una continua búsqueda de soluciones, que probablemente muchas de ellas serán complementarias. Pero hay que tener en cuenta las necesidades de los distintos sectores. El sector industrial, por ejemplo, tiene unas necesidades de energía térmica y de continuidad y suministro muy importantes. El sector de transporte tiene otras características y otras necesidades en cuanto a continuidad también o autonomía. Y, finalmente, el sector comercial o residencial también tiene unas necesidades que, además, son muy variables en función de la localización geográfica. Bueno, y todo ello, además, en busca de soluciones, teniendo en cuenta cuáles son las infraestructuras actualmente existentes y cuáles son los equipos que tanto industrias como consumidores finales tienen instalados actualmente. Bueno, en todo este entorno, los gases renovables han aparecido como un elemento de especial atención para encontrar, precisamente, soluciones para esos sectores determinados. Pero el desarrollo efectivo de estos gases renovables no se puede ver de una manera aislada en cuanto a sus tecnologías de generación o de producción, sino en cómo es su integración en toda la cadena de valor de la energía. Por eso, considerar los sistemas energéticos como un conjunto, como un todo, en este caso podríamos hablar de los sistemas eléctricos y los sistemas gasistas, es también una necesidad. La Fundación, en los últimos meses, también ha publicado algunos artículos a este respecto. Y, finalmente, llegamos con este zoom que poco a poco vamos haciendo, llegamos a la presentación del libro de hoy. Los gases renovables sobresalen especialmente el biometano y el hidrógeno, y hoy nos queremos fijar especialmente en el hidrógeno, que es un elemento que forma parte de nuestra vida, yo creo que a veces de manera no somos suficientemente conscientes de nuestra industria y, por lo tanto, nuestro modo de vida, y que, además, se puede convertir en un vector energético de relevancia primordial en este proceso de descarbonización, si realmente se puede producir, lo podemos producir a través de energía renovable o con bajas emisiones de carbono. La Unión Europea y el Gobierno Español, con distintas iniciativas, como la Estrategia del Hidrógeno o la Hoja de Luta del Hidrógeno, recientemente aprobada en el mes de octubre por parte del Gobierno Español, al igual que otras administraciones y asociaciones, industrias, pues cada vez consideran más necesario explorar e impulsar las potencialidades que puede tener el hidrógeno. Bueno, este es el entorno y estas son las razones por las cuales la Fundación Naturi entendió que era no solo una buena idea, sino casi una necesidad poder hacer un documento que explicara lo que es el hidrógeno, cómo se puede producir, por qué es posible que forme parte de nuestra vida en los próximos años o probablemente en las próximas décadas. Y para ello encargamos este estudio a los expertos realmente en la materia, que además nos pudieran aportar una visión con un foco muy específico también en parte del libro sobre el potencial que hay en España. Por mi parte, nada más. Simplemente agradecer de nuevo a los dos ponentes, a Alberto Arancón y a Juan Ramón Morante, su disponibilidad para esta presentación, a quien voy a hacer la palabra antes, no sé ni antes, presentarles brevemente. El profesor doctor Juan Ramón Morante es desde 1985 profesor catedrático de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona. En 2009 es nombrado director del Área de Materiales Avanzados del IREC, del Instituto de Investigación Energética de Cataluña, y desde finales del año 2015 es el director de este instituto. Por su parte, el profesor doctor Alberto Arancón es licenciado y doctor en Física e Ingeniería en Materiales. Ha sido investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en diversas instituciones internacionales. En el año 2010 se incorpora al IREC como responsable del grupo de pilas de combustible y actualmente es profesor de investigación y crea dedicado a nuevas tecnologías para la descarbonización. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo, Albert, Juan Ramón, y os cedo la palabra. Creo que empiezas tú, Ramón. Sí, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Naturgy que haya dado esta oportunidad a uno de los aspectos de la tarea de un instituto de investigación, que no es únicamente investigar y desarrollar tecnología y crear innovación, sino también diseminar el conocimiento para que haya una aceptación social. Y en este sentido, esperamos que este libro sea un hito que facilite estos aspectos. En primer lugar, a mí me gustaría centrar el problema. Estamos en un modelo energético y nos vamos a encaminar hacia un futuro que el Parlamento Europeo ha aprobado en diferentes documentos con dos etapas, 2030 y 2050. ¿Cuál es la situación en que estamos ahora? Pues hay que empezar viendo cuál es la estructura energética española. Y si nos fijamos en la energía final, cuál es su distribución, nos daremos cuenta que más del 70% del consumo de energía está basada en productos que generan emisiones de CO2. Si tenemos un cambio climático y nuestra estrategia es realmente buscar soluciones para este cambio climático, hay que reducir estas emisiones de CO2. Sí es verdad que se van introduciendo energías renovables y se va yendo paso a paso en este sentido, pero si comparamos en diferentes sectores, como podemos ver en esta transparencia, cuáles son los niveles de introducción de renovables, veremos que estamos muy lejos de lo que se puede observar en la parte izquierda de esta transparencia, en donde está el porcentaje de renovables en electricidad y cuál es el objetivo para 2030. Y lo mismo para el global de la energía. Entonces aquí hay un gran hueco que hay que buscarle soluciones. Si analizamos el consumo de energía por sectores y qué sectores son los que emiten, nos podemos llevar la siguiente idea, transporte está consumiendo prácticamente el 45% y subiendo de la energía que se consume en el país y esto está contribuyendo enormemente en las emisiones de CO2, prácticamente cercanas al 30% de todo lo que se emite. En la industria está consumiendo un 20 y pico por ciento de toda la energía, pero contribuye en un 17%. Por lo tanto, es importante que si queremos plantearnos la salud del planeta proponiendo soluciones al cambio climático, tenemos que tener presente qué ocurre en cada uno de los sectores que más emisiones tiene. Probablemente el de generación de energía es el que ha hecho en cierta manera deberes y ha reducido su, respecto a hace años, su tasa de emisiones de CO2. Por lo contrario, si nos fijamos en transporte o en edificación en ciudades, se está aumentando enormemente. Pero este no es el único problema que tenemos que resolver. La salud del planeta, las emisiones de CO2, el cambio climático. También hay la contaminación y la salud de las personas que viven en las áreas urbanas. Aquí, para ver la importancia del tipo de combustibles que estamos utilizando, se compara la misma imagen tomada antes del confinamiento ocasionado por la pandemia y en el mes de abril ya en pleno confinamiento. Como se puede observar en las áreas, solamente fijándonos en el área de Madrid y de Barcelona, los cambios son espectaculares y por lo tanto significa que el tipo de combustible, el tipo de energía que la sociedad esté escogiendo, es básico para asegurarle una calidad de vida. Y aquí es donde el uso del hidrógeno, que es un viejo conocido, porque para algunos será una novedad, pero el hidrógeno para los científicos y para ciertos sectores industriales es algo conocido desde hace mucho tiempo. Su gran ventaja, la alta densidad másica de energía, la mayor comparada con otros combustibles, que quizá tienen una mayor densidad volumétrica, pero no en masa. El hidrógeno, tal como hemos dicho, es bien conocido de ciertos sectores industriales. Actualmente es una de las materias primas en industrias como las refinerías, la industria de fertilizantes, la industria de producción de metanol, de amoníaco y otras de productos químicos, incluso de farmacéuticas y de alimentación. Por lo tanto, es bien conocido cómo manipularlo, son bien conocidas las normas de seguridad que hay que seguir y no es algo desconocido que crea temor. Por lo tanto, lo que se espera del hidrógeno es que se pueda producir a partir de energías renovables, sea fácil de transportar, sea fácil de almacenar y que esto tenga un impacto en diferentes sectores. Quizá el más destacable sería en el de transporte, en el sector industrial, como materia prima en ciertas industrias, entre las que hemos nombrado anteriormente, pero también, para añadir un ejemplo muy característico, como materia prima en industria metalúrgica para reducir los metales, en lugar de utilizar carbono que acabaríamos emitiendo CO2. Y finalmente queda el sector de servicios y residencial en donde el hidrógeno, dependiendo de su evolución, puede también tener su impacto. Es interesante que en uno de los sectores en donde se espera un mayor impacto es el de transporte, pero aquí se debe indicar que el hidrógeno no va a ser la solución para todo el transporte. Probablemente la mayor eficiencia esté en la movilidad eléctrica, que en las zonas urbanas, en donde el transporte son de pocas taras, pocas toneladas de transporte, y kilometraje medio diario bajo, la mejor solución va a ser la eléctrica basada en baterías. Pero cuando el tonelaje del transporte aumente y el kilometraje medio diario vaya aumentando, la solución va a ser a partir del hidrógeno que nos aporta la mayor densidad másica de energía. Finalmente, esto se puede extrapolar, evidentemente, a aplicaciones en el campo de la navegación y así también en el sector aéreo, si bien para estos últimos sectores también puede haber otras soluciones como son los combustibles sintéticos, que para hacerlos haría falta la producción de hidrógeno. Otro de los aspectos, otros sectores en donde el hidrógeno nos va a tener un fuerte impacto es que va a facilitar la interacción entre las dos grandes redes energéticas que tiene cualquier país, la red eléctrica y la red gasística. El exceso de producción de energía o bien cierta energía renovable producida expresamente puede almacenarse en elementos químicos como puede ser el hidrógeno o podría ser también el metano sintético y esto nos va a dar una facilidad de interconexión entre estas dos redes. Esto, aparte, es pasar energía eléctrica a combustibles gaseosos o gases renovables o bien incluso se podría llegar a sintetizar combustibles líquidos, por eso se denomina a veces power tweaks. Para esta interconexión hay que tener en cuenta o hay que tener muy presente que existe ya una gran infraestructura para la que con poca inversión se puede adaptar para ser una herramienta útil en este nuevo panorama. Hay que tener presente que hay 13.000 kilómetros de gaseoductos y prácticamente 80.000 kilómetros de red de distribución gasística. Esto es una infraestructura con un valor inherente que nos puede facilitar la implementación del hidrógeno. Hay que tener presente que para esta implantación de hidrógeno hace falta muchísimas inversiones tanto para producir energía renovable, prácticamente se puede decir un millón de euros por megavatio de coste y después hay que invertir para tener toda la maquinaria de producción de hidrógeno, almacenamiento y de transporte. Si esta parte de transporte podemos minimizar los costes siempre será muy bienvenido. Otra de las aplicaciones de este marco que ofrece el hidrógeno es que nos da la solución para almacenaje de energía en grandes cantidades. Cualquier país, su gestión energética necesita de este almacenamiento de energía tanto para cubrir emergencias como para gestionar toda su red energética. Y las capacidades por encima de gigavatios hora de almacenamiento de energía solamente se pueden obtener a partir del almacenamiento químico. Evidentemente, todo esto puede parecer que se dan los aspectos positivos y uno no dice nada sobre ¿y a qué coste? Bueno, ya he hecho mención de los costes de inversión, pero al final la pregunta es ¿y a cuánto va a salir el precio de este hidrógeno? Actualmente la percepción es que el hidrógeno todavía es un poco caro, pero toda la previsión que se está siguiendo y esto marca las decisiones en el Parlamento Europeo es que va a haber una caída en los costes de producción del hidrógeno tanto desde el punto de vista de CAPEX como de OPEX. Es decir, se prevé una disminución en los costes de electrolizadores y de pilas de combustible que pueden llegar a más allá del 60-70% en reducción. Asimismo, en cuanto al coste del hidrógeno depende mucho, más del 50-60% casi, del coste de la energía renovable. Pero con las inversiones que se van a tener que hacer para tener suficiente energía, la previsión de los costes es que se va a reducir, con lo cual se está trabajando, se está estructurando todo el panorama europeo en la hipótesis de que en 2030 el precio va a estar competitivo por debajo del orden de los 2 euros el kilo de hidrógeno. Pues bien, digamos que con esto se puede definir el marco, que es lo que yo he pretendido en mi intervención hacer partícipe a los oyentes, de que hay un cambio, hay una transición energética, hay un cambio en el modelo energético en donde paulatinamente combustibles sólidos fósiles van a desaparecer, combustibles líquidos van progresivamente a desaparecer, de manera que en 2050 la energía tendrá que estar basada en renovables y en la utilización de gases renovables como es el hidrógeno. Visto este marco, este panorama de transición energética, a mí me gustaría ceder la palabra a mi compañero Albert Tarancón para que les explique un poco cómo va a ser factible llevar a cabo esta introducción de hidrógeno en base a qué tecnologías y en base a qué perspectivas. Exacto. Joan Ramón ha estado explicando, como decía, el marco del cual emerge el hidrógeno como una herramienta potencial para descarbonizar el sector energético en el futuro y a mí me gustaría centrarme en toda la serie de tecnologías que aparecerán alrededor de este nuevo vector energético, que son al final las que generan oportunidades de negocio y nuevos puestos de trabajo. El primer aspecto a remarcar, yo creo, es que a diferencia de los combustibles fósiles, el hidrógeno no se encuentra de forma libre en la naturaleza, es decir, no existen yacimientos como existirían de petróleo o de gas natural, no existen yacimientos de hidrógeno, sino que el hidrógeno se encuentra acoplado a otras moléculas, muy abundante, es muy abundante en cualquier caso, pero se encuentra acoplado a otras moléculas. Por ejemplo, en el caso del metano, el metano está formado por un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Allí tendríamos un gran contenido de hidrógeno. También tendríamos un gran contenido de hidrógeno en la molécula del agua, en el agua, que está formada, por supuesto, por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero tenemos que ser capaces de extraerlo, de generar ese hidrógeno y ese será uno de los aspectos fundamentales a reforzar si queremos que este sea el vector energético del futuro, la producción del hidrógeno. Una vez hayamos producido el hidrógeno, debemos transportarlo y aquí habrá diferentes posibilidades, pero si queremos transportarlo en grandes cantidades y por largas distancias, claro, se postula una red de transporte estructurada como podría ser la red de gas natural. Y una vez haya llegado a destino, existen todas las tecnologías que permiten utilizar este hidrógeno de forma que no se generan emisiones mientras que se produce potencia o se produce calor. Empezando por el principio, por la manera en la que podríamos obtener este hidrógeno. A día de hoy, la práctica totalidad, el 99% del hidrógeno producido, viene de romper esa molécula de metano que os comentaba anteriormente. El metano sometido a un proceso que se denomina reformado, un proceso catalítico, de manera que se genera hidrógeno, pero también se genera CO2. Ese CO2, evidentemente, es una emisión, por lo tanto, en la producción de ese hidrógeno existirán unas emisiones, a no ser que lo capturemos. Y cuando introducimos métodos de captura del hidrógeno del dióxido de carbono en el reformado de metano, lo que tenemos es el hidrógeno denominado azul. Es un hidrógeno de bajas emisiones, pero todavía tiene un origen fósil. El precio de la producción del hidrógeno azul es superior, evidentemente, porque incluimos una nueva etapa al hidrógeno producido directamente del metano sin captura, pero aún así se mantiene por debajo o en torno a los 2 euros por kilogramo, que yo os propongo que recordéis en la cabeza cómo la cantidad, el precio, que hará a nuestro hidrógeno viable, 2 euros por kilogramo. La otra opción, que es, de hecho, por la que se está apostando más en las hojas de ruta, por ejemplo, europea o española, es la producción del hidrógeno a partir del agua, como os comentaba, otra de las moléculas que contiene al hidrógeno. Evidentemente, si empezamos con agua, no tendremos un origen fósil y tampoco tendremos unas emisiones de CO2. Seguramente todos conocéis el proceso de electrólisis porque se explica en las escuelas. La otra opción es hacer circular corriente para romper, dividir la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Este electrólisis en los últimos años ha progresado muchísimo y la eficiencia se ha elevado y, por tanto, se ha convertido en una estrategia viable económicamente. En la actualidad existen plantas de electrólisis del orden del megavatio, alcanzando hasta los 10 megavatios, pero, aún así, en su conjunto hay muy poca capacidad de electrólisis todavía instalada. Evidentemente, son valores grandes. Creo que en la actualidad estamos en unos 200 megavatios, pero para cualquiera que se maneje en el mundo de la energía esos 200 megavatios sonarán a poco. ¿Qué es lo que se debe hacer, por lo tanto? Claramente, lo que se debe hacer es escalar esta tecnología al orden del gigavatio y eso es precisamente lo que se plantea en los planes estratégicos. En la próxima década, conseguir ese gigavatio de electrólisis y así reducir el coste. En los últimos 10 años, el coste se ha reducido en un factor, en un orden de magnitud de 10.000 euros el kilovatio, aproximadamente a 1.000 euros el kilovatio actualmente y se espera que en los próximos 10 años baje a la mitad. Esto, junto, como decía Joan Ramón, con la reducción del precio de las energías renovables, hará que el hidrógeno, según las previsiones, en la próxima década sea ya un hidrógeno competitivo en el orden de esos 2 euros por kilogramo que os comentaba anteriormente. Existe todavía una vía también interesante, aunque quizás sea a medio plazo, que sería la obtención del hidrógeno a partir de residuos. Evidentemente, esos residuos a día de hoy son un problema y la forma de valorizarlos es materia orgánica que contiene hidrógeno, sería extraer ese hidrógeno de la materia orgánica. Existe un proceso denominado de gasificación que lo permitiría hacer de forma directa y, por tanto, a medio plazo merece ser explorado, pero la realidad actual es que este tipo de plantas están todavía en una escala pequeña del orden del kilovatio. Bueno, sea cual fuere el camino elegido, a día de hoy esta producción verde o azul es muy pequeña, es menos del 1%. En el caso del hidrógeno verde, es prácticamente insignificante. Por tanto, hay mucho camino por recorrer para poder instaurar el hidrógeno verde como una alternativa real de futuro. Bien, una vez hayamos generado este hidrógeno, por cualquiera de los métodos anteriores, aunque seguramente a largo plazo deberíamos focalizarnos en el hidrógeno verde, debemos transportarlo. Este hidrógeno está en forma gaseosa, pero se acepta ser comprimido e incluso licuado a grandes presiones en el caso de la compresión, hasta 700 bares. Por lo tanto, podemos transportar gran cantidad de energía en un espacio reducido. Y para hacerlo, pues como comentaba Joan Ramón, ya existe toda una industria del hidrógeno que conoce los métodos también de almacenamiento y de transporte, por vía carretera, en tanque, incluso licuado. Pero realmente si queremos, como comentaba al principio, transportar grandes cantidades y largas distancias, deberíamos buscar una alternativa. Y esa alternativa podría pasar por lo que ha denominado el John Ramón, el power to gas, convertir la energía renovable en gas, en hidrógeno, e introducirlo mezclado con metano en la red de gas natural, lo que se conoce como blending. Una vez inyectado ese hidrógeno, pues pasaría a compartir el espacio con el metano y sería transportado conjuntamente. Aquí hay, bueno, en primer lugar hay un tema técnico, ¿cuáles son los límites de la cantidad de hidrógeno que podemos inyectar en la red actual de gas natural? Bien, técnicamente hay diferentes puntos a cubrir, pero sería interesante mencionar los límites legales, que también nos dan un poco idea de esto. En España estamos en el 5%, en el caso de otros países como Francia o Reino Unido, se puede inyectar hasta el 20% con permisos especiales. Claro, cuando consideramos la capacidad de la red de gas natural, vemos que el potencial para almacenar energía y transportarla es inmenso. Y como mencionaba John Ramón, además tenemos el plus de haber conectado las dos grandes infraestructuras energéticas del país, la red eléctrica y la red de gas natural. Bien, una vez hemos transportado este hidrógeno hasta el lugar donde se debe emplear, pues existen una serie de tecnologías, también relevantes porque van a cambiar el paradigma, donde este hidrógeno se convertirá, por ejemplo, en electricidad. Son las que seguramente la audiencia conoce, pilas de combustible o pilas de hidrógeno. De hecho, yo casi prefiero llamarlas pilas de hidrógeno porque en este caso el hidrógeno no se combustiona, no existe combustión del hidrógeno, sino que hay una serie de reacciones electroquímicas que convierten el hidrógeno en agua y se extrae electricidad. Hay experiencias mil, innumerables, en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de security supply, en muchos ámbitos. Por lo tanto, no me voy a extender. Por otro lado, también podemos convertir directamente ese hidrógeno en calor, que es muy útil para el sector industrial. El calor industrial es uno de los problemas principales cuando se piensa en electrificar el sistema energético. Allí sí que se haría una combustión del hidrógeno en principio y existe toda una conversión de las tecnologías existentes de quemadores, de turbinas, para adaptarse al uso de hidrógeno total o parcialmente. Incluso existiría la posibilidad de combinar la generación de electricidad y calor, por ejemplo, para el sector residencial. Os echo muy rápidamente una composición de la cantidad de tecnologías que hay involucradas en este nuevo vector que es el hidrógeno. Todas juntas, incluso se plantea utilizarlas, ubicarlas simultáneamente, localizarlas simultáneamente, en lo que se conocerán, y oiréis hablar mucho de ellos, pues hubs del hidrógeno. Cuando uno mira un hub del hidrógeno y ve la cantidad de tecnologías involucradas, automáticamente piensan que hay una oportunidad de negocio y habrá una activación económica y una creación de empleo asociada. De hecho, por ejemplo, la Unión Europea ya ha hecho una prospectiva en la que estima que aproximadamente se genera un mercado de unos 150.000 millones de euros y un millón de puestos de trabajo en el 2030. La COE, a nivel español, habla de unos 20.000 millones de euros de mercado generado y unos 30.000 puestos de trabajo. Bien, eso quiere decir, este comentario final sobre la transposición de la COE, quiere decir que España tiene un potencial. Evidentemente, España, por un lado, será un gran mercado del hidrógeno porque como cualquier sociedad avanzada, tenemos un gran consumo de combustibles fósiles y encima nos queremos descarbonizar. Pero yo creo que, además de como mercado, tenemos un gran potencial por dos particularidades que no se dan en otros países. En primer lugar, por la capacidad de generación de electricidad renovable que tiene España. A la derecha de esta transparencia veis el listado de países de la Unión Europea y su potencial para generar electricidad renovable. No sé si lo veis, pero la primera es España. Incluso más allá, si observamos el mapa del mundo a la izquierda, en rojo veremos los países donde el coste de la electricidad renovable es más barato. Veis, evidentemente, que existe todo el cinturón del sol, pero luego también observamos que dentro de Europa, España es uno de los países más favorables para la generación de electricidad renovable. Por tanto, tenemos este gran punto a favor. Y, evidentemente, contamos con otro gran activo que es la red, que poseemos una gran red de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural que puede reconvertirse parcial o totalmente al transporte de hidrógeno. Eso puede ser también muy interesante si, como parece, la estrategia europea también apunta a que parte de la electrólisis que generará hidrógeno se hará en el norte de África y, evidentemente, para cruzar al resto de Europa deberá hacerlo por España o por Italia. Bien, pues he intentado resumir muy rápidamente todas las tecnologías y también, John Ramón, el marco global y después de este trabajo que es muy extenso y podréis consultar a partir de hoy, se derivan una serie de conclusiones que no voy a tallar, pero sí me gustaría comentar que el hidrógeno se considera una herramienta imprescindible o consideramos una herramienta imprescindible para descarbonizar el sistema energético actual. También creemos que el hidrógeno revalorizará el activo que supone la red de gas natural e interconectará ambas redes, lo cual dará más robustez a nuestro sistema energético y, finalmente, consideramos que será un gran elemento para activar la economía y generar nuevos empleos. Como propuestas específicas, me gustaría remarcar que, como veis y como hemos explicado, hay un gran camino a recorrer, es importantísimo escalar las tecnologías del hidrógeno y, por lo tanto, pensamos que se debe planificar adecuadamente todas las inversiones y todos los elementos de fomento de esta tecnología, en particular, pues también adaptar aquellas que implican adaptar la infraestructura gasista. Y, finalmente, también creemos que es muy relevante actualizar el marco regulatorio del hidrógeno, principalmente porque el hidrógeno a día de hoy es un gas industrial y, por lo tanto, está restringido a su uso industrial y todo aquel lugar que no sea una industria o un entorno industrial representa una excepción. Y, evidentemente, en el panorama que acabamos de explicar eso es una gran limitación. Bien, yo creo que con esto ya podría dar por concluida mi presentación y, de nuevo, agradecer a la Fundación Naturs y la oportunidad de volcar todas estas ideas y reconocer al resto de autores que seguramente han llevado el gran peso el gran peso de la redacción, ¿no? Gorson García, Jordi Guilera, Teresa Andrebo y Marc Turrell. Muchas gracias, Chandra Mor y muchas gracias, Albert. Es imposible resumir el libro porque el libro pues efectivamente es toda una descripción del hidrógeno desde sus inicios, digamos, hasta, como bien han resaltado los ponentes, hasta su uso final. Con lo cual, yo sí que animo a todas las personas a que lo puedan consultar. Está en la página web ya disponible, en la página web de la Fundación Naturs. Bueno, empezamos un turno de preguntas. La verdad es que durante este rato nos han entrado muchas de distintos ámbitos. Yo quisiera empezar lanzando una muy general y quizás a ti, Joan Ramón, que has hecho un poco más el marco general, y es por ahí personas y todos somos conscientes que se pregunten que, bueno, ¿por qué es ahora el momento del hidrógeno? El hidrógeno se ha hablado durante mucho tiempo, ¿por qué es ahora el momento del hidrógeno respecto a otros momentos en el pasado? Y, bueno, y su comparativa de alguna manera, pues desde el punto de vista del almacenamiento con las baterías de almacenamiento de electricidad, y por qué es el momento ahora y no es el momento de ir a un proceso de pura y exclusiva electrificación. ¿Qué es lo que se ha hablado yo creo que, sí, sí, yo creo que la respuesta es obvia. Quizá ahora es el momento porque la madurez de la tecnología de electrolizadores y de pilas de combustible ha incrementado enormemente. Las empresas que quizá hace unos años hacían sus prototipos están en condiciones de fabricar en serie con unas prestaciones y al pasar a esta fabricación en serie de muchas unidades idénticas es por lo que se puede justificar el decrecimiento de precios de manera que el hidrógeno ya no sea una tecnología de tentativa de laboratorio sino que sea una tecnología que entra en el terreno comercial y competitivo. Esto coincide porque evidentemente se está trabajando en esto porque desde hace muchísimos años hay reuniones internacionales sobre el cambio climático y cada vez la concienciación de que hay que hacer algo para la salud del planeta está creciendo con lo cual aumento de concienciación aumento de compromiso social con el cambio climático junto con la madurez de la tecnología hace de que en el Parlamento Europeo un poco en representación de todos los habitantes de Europa de la sociedad europea se haya tomado la decisión de generar unos planes como es el Green Deal el Pacto Verde su reflejo y ese plan estratégico de que Europa esté descarbonizada en el 2050. Ahora ¿por qué hidrógeno y no otras cuestiones? ¿por qué no solo electrificar? porque el ejemplo más simple para que todo el mundo lo entienda es que con baterías eléctricas con la tecnología actual de baterías no se puede electrificar un autobús de 18 metros y que transporte las toneladas pertinentes no llega a tener suficiente autonomía. Sí es cierto que la eficiencia de un motor eléctrico con una batería eléctrica es mayor que la eficiencia con el hidrógeno pero el balance de eficiencia utilizando hidrógeno aplicado a transporte supera en unos porcentajes el coche en gasolina estará en el orden del 28% de eficiencia mientras que con el hidrógeno se puede estar en el 32-33% con lo cual no se pierde eficiencia se gana un poquito y se soluciona todo el problema de emisiones y tal como yo he mostrado el 45% de consumo energético en un país típico europeo como es España se va en transporte el 21% en industria por lo tanto allí el hidrógeno va a ser una gran aportación parece poco como comentabas al principio que habrá soluciones diversas serán complementarias y cada tecnología podrá ser aplicada probablemente en unos determinados ámbitos si vamos efectivamente a los usuarios a los usuarios finales que mencionabas tú Joan Ramón quizá al ver que en su parte de la presentación ha ido más enfocada hacia esto ¿qué sectores creéis que serán claves que empezarán primero en esta utilización del hidrógeno evidentemente aparte de aquellos que lo utilizan como materia prima que parece bastante lógico que tendrán que seguir utilizándolo ¿qué sectores creéis que empezarán en primer lugar? Sí, yo creo que en realidad yo creo que en primer lugar todos aquellos sectores donde el hidrógeno tenga un valor añadido ahí es donde realmente creo que el hidrógeno podrá jugar un papel más relevante y podrá entrar en primer lugar tú hablabas de los sectores que lo utilizan ya como materia prima lo utilizan precisamente como materia prima para generar un producto de alto valor añadido y es ahí donde empezaremos a ver la rentabilidad económica que seguramente será el principal motor que impulsará la introducción del hidrógeno luego también estarán aquellos sectores que de alguna manera vean en el horizonte vislumbren en el horizonte una regulación más estricta sobre las emisiones en este sentido por ejemplo el sector metalúrgico o el sector de las cementeras o bien el del transporte marítimo o de aviación en estos casos ya se está empezando a trabajar en normativas de cara a 2050 donde realmente será muy importante o será fundamental descarbonizarse para que el negocio sea viable al final el motor de introducción del hidrógeno será económico o subvencionado pero seguramente las subvenciones ayudarán a hacer pruebas piloto a demostrar que la tecnología es viable y realmente cuando se implantará a gran escala es cuando se vea una vialidad económica al final siempre que se define esos hubs que comentaba yo al final siempre que se define un hub yo creo que se tiene que definir un usuario real del hidrógeno porque sin mercado es muy difícil desarrollar todo el entramado de tecnologías alrededor Otro de los temas sobre el que están entrando varias preguntas también es sobre la utilización de las redes de distribución o de los asuntos de la estructura de transporte para pasar esos puntos de producción al usuario final y hay gente que nos están dando preguntas sobre los costes de esa adaptación de esas redes para poder transportar hidrógeno o la mezcla el blend y la mezcla de porcentajes determinados de hidrógeno y ahí nos pregunta si son costes que son demasiado elevados para ser soportables o son asumibles y la comparativa contra lo que serían otras alternativas no sé Alberto Lobón me permitís yo me gustaría dar una cifra porque puede ser puede guiar actualmente el precio medio por kilómetro de gaseoducto pues puede caer bastante por debajo del medio millón es decir más cerca de los 300.000 euros por kilómetro de montar un gaseoducto mientras que un hidroducto hidrógenoducto las estimaciones van hacia un millón de euros con lo cual digamos si tú ya tienes una infraestructura que ya la tienes hecha y la puedes utilizar bien vale la pena que no construir una de nueva que te va a exigir una fuerte inversión los costes evidentemente hay que presurizarlo hay que presurizarlo y entonces ahí va a haber una una coste de electricidad las estimaciones que ahí puedes puedes perder un 10% de tu valor energético en el 10-15% en gastar en presurizarlo pero esto te compensa hay que tener presente que ciertos polígonos industriales en donde la industria va a ser consumidora de hidrógeno fertilizantes incluso petroquímicas refinerías me refiero perdón refinerías fertilizantes plantas plantas de metanol plantas de producción de amoníaco van a ser de las primeras grandes o metalúrgicas de las primeras industrias que van a consumir ese hidrógeno porque ya para ellos es un elemento es un fitstock es un elemento que utilizan es una materia prima no siempre van a poder tener la fuente de energía renovables en el propio polígono industrial para fabricar la electricidad y fabricarse el hidrógeno con lo cual allí se va a plantear situaciones diversas ya lo estamos viendo en ciertos proyectos tentativos que están haciendo en el estado español y en algunos sitios pues se va a tener que poner los parques de energía renovables a lo mejor a 100 kilómetros de donde está la industria y habrá que transportar 100 200 kilómetros habrá que transportar ese hidrógeno a estas distancias hacerlo por camiones y demás no va a tener sentido y probablemente si hay una red gasista que pueda darle significado a esto va a ser lo más barato y lo más práctico también desde el punto de este usuario final de esos finales los problemas o las cuestiones sobre la adaptación de los equipos y demás para unas posibles la introducción del hidrógeno y si veis algún problema con que se pueda empezar con ciertos grados de mezcla del hidrógeno dentro de las redes de nuestra estructura de gas y si eso sería compatible con los equipos del usuario final Sí, yo creo que al final existe la posibilidad de introducir ese hidrógeno técnicamente en la red a día de hoy en la red de gas natural por lo tanto yo creo que es primero importante para ir progresivamente descarbonizándola empezar a introducirlo es verdad que pueden surgir inconvenientes pero se resolverán a medida que se van encontrando y evidentemente también supondrá una oportunidad precisamente para la creación de nuevos puestos de trabajo porque la adaptación de la que tú hablas esa adaptación de la tecnología del usuario final de ese gas natural que ahora estará mezclado con hidrógeno pues implica unos conocimientos unos desarrollos tecnológicos y por tanto unos puestos de trabajo y una reactivación de la economía si pensamos y de hecho pues seguramente esa será uno de los principales sectores donde se generarán puestos de trabajo cuando se empiece a implementar el hidrógeno más allá evidentemente pues de de las empresas tecnológicas que desarrollen tecnología de electrólisis o de pila de combustible o incluso yendo más atrás pues de las de los instaladores de renovables porque no olvidemos también que al final tendremos que instalar renovables para poder abastecer de hidrógeno y entonces vamos viendo cómo se generará el trabajo en los diferentes sectores y ese último que mencionaba el de adaptación de las tecnologías para el usuario final yo creo que será fundamental también tenemos que darle la oportunidad a la industria de ir adaptándose poco a poco a la introducción del hidrógeno si mañana ponemos el 100% de hidrógeno en un quemador de una fundición por ejemplo pues evidentemente se van a encontrar con muchos problemas y yo creo que tiene más sentido progresivamente ir introduciendo cantidades razonables bajo control para poder hacer el análisis pertinente de los efectos y las adaptaciones correspondientes también sobre sobre saliendo un poco de la situación de España sobre qué países o qué regiones están liderando ahora mismo esta transición energética basada en el hidrógeno o el desarrollo del hidrógeno y de alguna manera también nos preguntan si consideráis que la Unión Europea tiene suficiente capacidad para generar este hidrógeno el hidrógeno necesario para esta sustitución o tendrá que recurrir a vías o tipo de vías como la importación de otras zonas Bueno, yo diría que evidentemente la situación de desarrollo de esta economía del hidrógeno no es igual en todos los países aquí en España están empezando a plantearse por ejemplo por decir un ejemplo en transporte se está empezando a plantear flotas cautivas autobuses todavía no me consta en transporte basado en hidrógeno pero sí autobuses ya empiezan a haber experiencias o proyectos por el contrario en Europa te encuentras países en donde hasta la recogida de basura se está haciendo con camiones basados en camiones eléctricos pero basados en hidrógeno el grado de madurez es muy amplio cuando uno va a países como Holanda Alemania Francia tiene una infraestructura de industrias bien desarrollada que lleva mucho tiempo también luchando y planteando la alternativa de hidrógeno el problema de estos países europeos es que no tienen la misma capacidad de producción de energías renovables que tiene España o sea realmente España si es capaz de 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 subirse a ese tren y guiarlo pues puede ser un país exportador de podría llegar a ser un país exportador de hidrógeno y está en medio del transporte que se puede prever que la propia comisión europea ha previsto de que no toda la producción de hidrógeno va a tener va a ocurrir en Europa porque está preveyendo de que una demanda que no se va a poder satisfacer y hay que extender esa producción hacia los países del sur y es y probablemente tal como está previsto del norte de África si me permites añadir una cosa más Manuel yo respondiendo directamente también al hecho de si la industria está preparada para generar todo ese hidrógeno bueno yo diría que es evidente que yo mencionaba en mi parte de la presentación que si a día de hoy tenemos 200 megavatios instalados en todo el mundo pretender instalar 80 gigavatios en Europa requiere en 10 años requiere un salto brutal y lo que sí es cierto es que las grandes empresas o los actores principales por ejemplo en la tecnología de electrólisis que sería el punto el primer punto crítico a cubrir están ahora mismo ya construyendo fábricas que permitan la producción de varios centenares de megavatios anuales incluso uno de los fabricantes ha diseñado una planta para construir un gigavatio anual yo creo que al final si la necesidad y la demanda existe como la tecnología está madura y es cuestión de escalarla yo creo que se podrá conseguir se podrá alcanzar ese hito y se cubrirán las necesidades evidentemente si todos queremos instalarlo mañana posiblemente no será posible y ellos tendrán que seleccionar los proyectos que consideren más estratégicos pero está claro que se están moviendo los actores principales para poder cubrir las demandas que están previendo Otra serie y casi vamos a tener que ir terminando pero otra serie de preguntas están muy relacionadas a algo que mencionaste tú John Ramón al principio bueno el hidrógeno es un evento conocido y muy fundamentalmente en la industria pero sí que vienen varias preguntas relacionadas con temas de seguridad y de la seguridad de la utilización del hidrógeno en diversos usos en un entorno industrial probablemente es un entorno muy centrado muy controlado pero para otro tipo de usos es parte que hay que hacer bueno agradezco esta pregunta porque porque no es un no es un tópico es una necesidad que hay que introducir en esas actividades de buscar la aceptación social del hidrógeno me gustaría contestar desde varios puntos de vista uno de ellos es una de las compañías líderes mundiales en producción de hidrógeno Air Products Estados Unidos bueno pues ya se ha procurado que todas las entidades asociaciones entidades que regulan que certificen elaboren las reglas la reglamentación y que esta reglamentación se esté estandarizando en todos los países porque si no sin esa reglamentación estandarizada no puede haber ningún ningún mercado esta fábrica esta empresa perdón Air Products está montando en Arabia Saudí una gran factoría del orden de un gigavatio ¿por qué lo puede hacer internacionalmente? porque tiene todos los certificados de las agencias y si uno va a las asociaciones que hacen las normativas ISO o SAE o todas entidades va a encontrar numerosísimas normativas que regulan cada paso que se necesita en la industria del hidrógeno desde la producción a traspasar esta producción a un depósito a cómo regular ese depósito está todo reglamentado quizá lo que más falla es las leyes la reglamentación regulada por el ministerio pertinente porque como siempre y no es ninguna crítica sino es un reflejo de la realidad la tecnología está avanzando tan deprisa mientras que sentar las bases jurídicas y las leyes y que se aprueben lleva más tiempo y entonces avanza más la tecnología que esa aprobación de las regulaciones pero técnicamente está todo bien medido hay un cierto temor de que el hidrógeno se explota pero yo me remitiría a un famoso vídeo de la Universidad de Miami en donde comparan la explosión por accidente de un coche de gasolina y le dé un coche de hidrógeno y hay que decir que una de las propiedades del hidrógeno que es la alta difusividad que tiene el hidrógeno hace que efectivamente si hay un accidente algo mal ha salido y hay riesgo pero el hidrógeno se va a comportar como un lanzallamas en una dirección mientras que la gasolina va a hacer una nube explosiva que va a coger en todas direcciones y a todo cosa que en el hidrógeno no ocurre o sea que las dos cosas son malas pero puestos a comparar pues tampoco es tan mala el hidrógeno pues supongo que son los problemas a los cuales cualquier nueva tecnología cualquier nuevo elemento que empiece a formar parte de nuestra vida común pues se tiene que enfrentar ¿no? siempre es así para finalizar y si que en principio es la última la última pregunta también hay unas cuantas cuestiones alrededor pensando en la electrólisis alrededor del agua del agua como recurso para la producción de este hidrógeno si puede ser un limitante ¿cómo habéis contemplado cómo lo consideráis en este desarrollo del hidrógeno como vector energético? Yo creo que aquí Joan Ramón que estuvo en Arabia Saudí discutiendo este tema donde el agua es un bien preciado va a ser quien va a responder mejor la pregunta Sí, sí, sí Bueno vamos a ver a ver hay diversas aproximaciones alrededor del mundo en gente que está produciendo hidrógeno cuando se habla de que el norte de África puede producir hidrógeno allí el agua tampoco es un un bien abundante y en cualquier país excepto algunos poquitos el agua siempre es un un bien que se compite se compite para el agua de boca o bien para la agricultura o bien el agua para la industria y por lo tanto este es un tema que sí que desde el punto de vista de investigación y de desarrollo de tecnología se ha abordado el agua el coste del agua por litro de una planta desalizadora es competitivo por lo tanto el agua del mar es inecabable y siempre queda el recurso de una planta de desalinización de todas maneras hay investigaciones y hay proyectos para utilizar directamente el agua del mar con un tratamiento ¿por qué? porque en la electrólisis hay una competencia de iones y el agua del mar es muy es muy rica en iones y esto podría degradar al electrolizador hay vías utilizar aguas residuales de ciertas industrias ¿por qué de ciertas industrias y no aguas residuales en general? porque en ciertas industrias que producen aguas sucias lo que le da el carácter de suciedad es bien conocido y se puede controlar por lo tanto esta agua se podría utilizar también para el electrólisis en esto se está trabajando porque no se pretende que el uso de agua entre en competencia con agricultura o agua de boca para el consumo humano hay soluciones y en último caso he hecho estudios de la capacidad que tiene una planta desalinizadora como una que tengo cerca de casa en la desembocadura del Tordera que daría capacidad para tener agua para producir hidrógeno para toda Cataluña sin grandes costes en exceso o sea hay soluciones pero se tiene en cuenta se tiene en cuenta este aspecto es importante Muy bien pues nada muchísimas son las 5 tenemos que dejarlo aquí lamentablemente tenemos una cantidad importante de preguntas yo creo que puedo hablar en nombre tanto de Albert como de Joan Ramón que estáis a disposición de todo aquel que quiera contactar directamente la Fundación Naturgi también por supuesto y nada más volver a agradeceros Albert y Joan Ramón por vuestra disposición para esta presentación yo creo que una de las conclusiones puede ser que estamos buscando soluciones diversas y complementarias y que el hidrógeno para este proceso que nos tiene que llevar a 2050 a estas emisiones netas nulas objetivo irrenunciable para la sociedad en ese marco de la lucha contra el cambio climático y que todas serán seguramente complementarias insisto una vez más el documento está disponible en la página web de la Fundación y esperamos muchas gracias a todos los que han atendido a la webinar y esperamos pues vernos en la próxima que no será dentro de Albert Albert y Joan Ramón muchas gracias muchas gracias a todos los autores y muchas gracias a todos por vuestra presencia